¿Quieres sentir que te digan que sí? Es fácil con el crédito dinero sí de Cons. Porque nosotros le decimos sí al crédito aunque otras tiendas digan no. Para que tú puedas decirle sí a las mejores marcas de aparatos electrónicos. Como esta tele LG LED de 60 pulgadas por solo 929.99. Pasa por es.cons.com, solicita y recibe aprobación de crédito ese mismo día. ¡Claro que sí! ¡No mereces el Cons! ¡Gracias!